Muy bien. Dice aquí don Roberto, hermanos, ¿por qué se dice muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Por qué se dice eso en la Biblia, Pastor Juan Carlos? Hay una cita del Evangelio de Mateo, si no me equivoco, que dice eso. Básicamente la historia que cuenta Jesús de que él invita para una boda, llama a muchos, pero no todos llegan. Yo creo que la idea es de que Dios quiere la salvación de todo el mundo, de esta manera muy Dios al mundo que ha dado su Hijo. Dios no quiere que nadie se arrepienta, pero no todos proceden al arrepentimiento. Que nadie se pierda. Correctamente. Dios quiere ganar a la gente, pero la gente no quiere. Entonces yo creo que es donde está la invitación generosa de Dios, muchos llamados, pero ¿cuántos responden a ese llamado? ¿Cuántos están anhelando buscar de Dios? Entonces creo que ahí es donde está la situación de distinguir entre los llamados y los que aceptan el llamado, que son los escogidos, los fieles, como dice la Escritura. Lamentablemente hay gente que ha querido decir, ah, es que Dios no los cogió a usted. No es que tiene que ver con que a usted sí le ha tocado y a mí no. Sí, es correcto. Es la invitación para todos, pero la respuesta de nosotros. Mi respuesta, gracias a Dios, fue, sí, Señor, quiero estar contigo. Pero ¿a cuánto le ha hecho Dios esa invitación? Y han dicho, más adelante, o ahora no, o nunca. Creo que esa es la diferencia. Llamados miles y millones, escogidos son los que hemos respondido, los que hemos dicho que sí. No porque Dios decretó que fulano sí y sultano no, sino porque Dios quiere la salvación de la gente. Lamentablemente es que Él dejó eso en nuestra decisión. A los que queremos aceptarle, les ha llamado hijos de Dios. Excelente. Y creo que, bueno, aprovechando esta pregunta, si usted nos está viendo y le llamó la atención saber de lo que estamos hablando y todo, pero nunca le ha abierto su corazón a Cristo Jesús, Pastor Orlando, tal vez pudiéramos aprovechar este momento y que quien nos está viendo, pues, tome la decisión más importante de su vida, ¿verdad?, para que le abra su corazón a Jesús. Sí, definitivamente este no es un momento de estar sin Cristo. Y si usted no lo ha aceptado como salvador, su eterna vida está en peligro y está perdiéndose de bendiciones aquí en la tierra y de la protección del Señor. Si usted es una persona que está viendo y se ha descarriado, le han pasado algunas cosas y ha pecado, o se siente que no tiene comunión con el Señor, ¿por qué no se pone ahora en este punto de contacto acá y oramos juntos? Entonces, repita conmigo, Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente salvador, que solamente tengo esperanza y vida y futuro en ti. Confieso mis pecados, lávame con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Una vez más, escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame para vivir la vida que tú quieres para mí, en una iglesia local donde yo pueda crecer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted recibió esa palabra y esa vida eterna, llame a enlace, no sé, Super Pastor Royer, si pueden llamar, comunicarse, pedir oración. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina